ayer el madrid que otro ridículo 2-0 contra la real sociedad me estresa me estresa que el madrid sea un ridículo en la liga y en verdad como que si no gana la champions o sea seremos el mayor ridículo en el fútbol porque si gana la copa del rey ojalá la ganemos podemos conformar con una jodida copa del rey por el amor de cristo ayer se perdió todo está en la champions todos están al champions se ancelotti va y gana la champions me cae a la boca y no diré más nada pero bueno obviamente en el gym me toca espalda el peor día de todos no está haciendo tanto calor de milagro es mayo el 3 de mayo se supone que ya el calor de aquí en miami debe ser algo infernal no no lo está haciendo al menos a esta hora del día al jim y pote de agua la chola y ni por qué ha interrumpido justamente llegó un invitado sorpresa un comodín vamos a ver quién yo creo que la de ríndose y esquiva la cámara bueno el frame volviendo al mundo de hacer apps es culpa de alguien a ver no quiero así nada no 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 si creen que estoy abusando de este colegio y de sus comodidades va a grabar al cabrón que está al lado mío i'm fine yo estoy rompiendo mis pescitos están acá y sigo despierto i nunca la la no 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 vo Kollege cosas que condicionan lo que sea, empezamos de nuevo el mundo de abs, de hacer abdominales cual no soy muy fan, yo no soy muy fan porque yo como horrible y a mi me encanta comer horrible como que, no saben la felicidad que a mi me da ir a McDonald's cuando me dé la gana y comerme lo que me dé la gana, entonces que hago yo me mato en el gym y eso balancea mi mala alimentación si yo me alimentara como se debería o sea yo fuera Arnold Schwarzenegger en este momento pero no puedo, no puedo ni tampoco quiero, es algo que me motive, pero puedo hacer apps por mi novia o sea ella quiere hacer apps, bueno está bien podemos hacer apps, los amo a todos thank you a quien sea que esté viendo esto me tengo que ir a trabajar I'm not rich yet pero bueno I'm going to work, I love you all Dios y y y y Gracias.